Ay no, ay ya me equivoqué, psst, 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 ay compañera una pregunta, de casualidad entre tus cosas traerás un lápiz que me prestes, es que estoy haciendo el ejercicio con un lapicero, ay gracias que amable, a ti te gusta venir a clases de regularización, ay no mami no, mi mamá no me deja vivir mis vacaciones, no quiere que sea parte del rezago escolar, ay puedo jugar con tu cabello, please. Ay es que no sabes lo relajante que es, de hecho en mi mochila traigo varias cosas, a ver déjame peinar tu cabello, está muy largo y hermoso, ahora escoge cual de estas scrunchies quieres que te ponga. Gracias. 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 Gracias.